¿Quiénes pueden sacar a esta primera reunión? No, ninguna, hasta ahora ninguna. Porque si bien todos tenemos problemas, están también los problemas puntuales de cada uno. Debo ser el único comercio que se va a derrumbar. Van a analizarlo para ver si de alguna forma vamos a recibir alguna ayuda o ver qué van a hacer con nosotros. Hoy se reunieron por primera vez comerciantes damnificados por la explosión de Alta Córdoba y autoridades provinciales. Algunos lo perdieron todo, pero a una semana del estallido todavía no recibieron respuestas concretas. Una de las soluciones es o recibir una ayuda por una determinada cantidad de meses, un subsidio será, o me tengo que ir a otro lado a alquilar y arrancar de cero con todo lo que eso implica. ¿Podemos rescatar de esto? Es un contacto nada más. Yo creo que para eso están acá ellos. O sea, presentar inquietos de los vecinos no se puede presentar nada acá porque cada uno tiene un problema particular. Yo creo que esto es algo que no es normal, todo lo que está pasando. Yo creo que dar una solución inmediata, si se te rompe un vidrio, te lo pueden dar de ahí en más. Hay un daño que no es reparable ya, inmediatamente. O sea, esto hay que esperar. O sea, yo no puedo pretender que me paguen mis pérdidas porque es una locura pretender eso. Lo que sí, por lo menos, que me den la oportunidad como la que están dando ahora es lograr un contacto con gente del Banco, con gente del Ministerio, para poder charlar después. Concretamente, plata no se ve, esperemos de que aparezca, porque es complejo todo esto. Son muchos los casos, todo distinto. La pérdida nuestra es muy grande. Dice que las municipalidades van a mandar con ganas contra esta mano de obra y la provincia va a mandar los materiales. Vamos a ver qué es una promesa media que nos han hecho. Si bien las reuniones continuarán, las autoridades no supieron explicar qué beneficios se les dará a los damnificados. Sí se comprometieron, en cambio, a gestionar que se flexibilice el vallado policial para que haya movimiento y se concreten algunas ventas. Ellos mismos han pedido que cada caso sea visto particularmente para que puedan manifestar su problemática y, en consecuencia, tener una respuesta a la medida. Por último, algunos pretenden abrir las calles para poder vender lo poco que todavía tienen. ¿Eso es factible o se interfiere con el tema de seguridad? Efectivamente, ese fue el pedido de la mayoría de la gente, porque hay gente que puede trabajar. Nosotros estamos tratando de hablar con la gente de la policía para ver cuál es el impedimento o si hay una posibilidad de que el vallado se extienda a la puerta de los locales o de las casas que tienen que cuidar y que le permitan a la gente seguir trabajando.